Este gran triunfo, vamos a la función del domingo en el Consejo Mundial de Lucha Libre Ángel de Oro como retador al campeonato histórico Welter en poder del Negro Casas Una buena batalla en donde la juventud del Ángel de Oro parecía que lograba imponerse En esta batalla ante la experiencia del Negro Casas Ahí lograba la victoria con esta mecedora y estaba un paso adelante Para lo que sería este campeonato que posee el Negro Casas Había tenido rivales muy interesantes, rivales jóvenes como lo fue Máscara Dorada Ahora el Ángel de Oro, pero iba a regresar y con la casita, de esta forma el Negro Casas lograba terminar con el Ángel de Oro Sí, excelente movimiento, el perico estaba en la esquina del Negro Casas Seguían los ataques por parte del Ángel de Oro, sorprendía en el esquinero y se aventaba con Mortal Invertido Hacia afuera del cuadrilátero, excelentes movimientos, apoyándose en las cuerdas Esta plancha parecía definitiva, después tropieza al Negro Casas, intenta hacer la casita Pero gira el Negro Casas, logra zafarse y le repite la dosis, otra vez con la casita lo lleva a la lona Tres segundos y con esto el Negro Casas retiene el campeonato histórico de los pesos vueltas Es una batalla muy difícil, una lucha, una lucha No era el fin de la guerra, no es el fin de la guerra Una de mil batallas, pero son duras Conforme son los luchadores más jóvenes y tienen más sed de triunfo Pues más nos cuesta el triunfo Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin Le auguré desde un principio que iba a ser un luchador de éxito Y creo que no me estoy equivocando Que se siga preparando, que siga teniendo experiencia, disciplina sobre todo Es lo que requiere el luchador Disciplina en su deporte, en su alimentación, en su gimnasio En su vida privada, en su vida personal Para tener una nueva generación de ídolos El cual se les pueda llamar así, ¿no? Y que sean queridos por la afición Y que sean queridos por la afición